Aquí está, póngase de pie por favor, Ángel Soto Limón, Juan Carlos Rodríguez, Alfredo Rodríguez también, aquí está Alfredo, Félix Ramos también está, ¿quién más se me falta? David, David García, bueno, son compañeros presidentes sociales y de una vez les digo al presidente municipal que no aceptamos amenazas, no aceptamos amenazas ni chantajes, gracias, no por hacer vida política o participar en un equipo vamos a aceptar amenazas o chantajes de persecución, no, cero tolerancia a la persecución política, entonces señor presidente municipal de Puebla, no porque los presidentes auxiliares estén participando con el senado de la república, vamos a aceptar persecución política porque entonces sí, vamos a actuar con todo el peso de la ley, con todo rigor, entonces que le vayan midiendo porque no, no estamos tampoco para, para estar tolerando abuso de poder, abuso de poder, no son sus empleados, que entiendan los presidentes municipales que los presidentes auxiliares no son sus empleados, son autoridades selectas por el pueblo y tienen libertad de participación y tienen todos los correspondientes.